Música Continuamos el noveno chacke con Adolfo Cambieso, ¿cómo estás? Felicitaciones antes que nada. Muchas gracias, acá contento de otro triunfo, así que nada, arrancar la temporada así siempre es bueno. Bueno, segundo torneo consecutivo en lo que va del año, ahora prepararse para Herlingham. Siempre es bueno ganar el primer torneo, con confianza, ganamos jugando bien y eso es muy bueno para lo que viene. Bueno, antes que nada, felicitaciones porque Fina Anut fue el mejor polo argentino del torneo. Muy contento, una llevo de 5 años, cría mía y bueno, contentísimo de que los primeros productos empiecen a ganar premios y bueno, muy contento. ¿Cómo están los caballos para lo que continúa la temporada? Están bien, estamos con una reserva de llevo para lo que viene, así que creo que tenemos todavía para mejorar. ¿Va a haber alguno nuevo, alguna sorpresa como el año pasado fue Show Me? Esperemos que muchas. Continuamos con Juan Martinero, ¿cómo estás? Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Bueno, contento por esta final. Sí, re contento, la verdad que no esperábamos este resultado, el nivel que tuvimos creo que fue buenísimo. Jugamos bien los 7 chakras, que siempre lo que cuesta está concentrado y me parece que hoy fue el partido para nosotros perfecto. Logramos jugar muy buen todos los chakras y superándolo por más del doble a Ernestina todo el torneo. La verdad que sí, hoy nos salieron todas. Fue un día que nos salió todas, por ahí a ellos no fue el día de ellos evidentemente, pero bueno, nosotros tenemos que festejar que anduvo bien, los caballos anduvieron muy bien y nada, ahora hay que pensar ya en el próximo partido que creo que es el sábado. Juan, ¿cómo se preparan para el abierto de Herningham? No, con ganas. La verdad que no habíamos pensado todavía en nada porque teníamos la final de hoy que era lo que estábamos concentrados, pero no, con ganas. Ahora vamos a agregar un par de caballos, 5, 6 caballos cada uno, así que nada, veremos ahora cómo llegamos al primer partido, pero contentos, hoy vamos a festejar. Segundo torneo del año. Segundo torneo, sí. Falta todavía los dos más importantes, pero está bueno haber arrancado tortugas de esta forma. Bueno, y un partido de hoy fue el día de ustedes definitivamente y los caballos respondieron bien. Sí, los caballos creo que nos acompañaron mucho y nosotros estábamos en un día bien. Cuando uno está bien los caballos también, todo funciona mejor, así que nada, contentos, contentos por haber arrancado tortugas así, todavía queda mucho, pero es un paso muy importante. ¿Cómo están para Herningham? Sí, después de haber ganado tortugas así, obviamente que estamos bien, pero hay que arrancar de cero de vuelta, empieza un torneo nuevo y no hay que relajarse. Bueno, ¿los caballos va a haber alguna sorpresa para Herningham o...? Sí, obviamente que van a entrar muchos caballos que no venían jugando. Todos tenemos un lote importante que no jugó este torneo, así que eso va a sumar mucho para nosotros. Segundo torneo del año. Sí, muy contentos, pero bueno, apuntamos a la triple corona y por suerte ganamos el primero, así que nada, a seguir con lo del año pasado que era la idea y a concentrarnos en el primer partido ahora de Herningham que es el siguiente y ir pasito a pasito. Bueno, hoy un partido impresionante de ustedes. Sí, creo que hoy funcionamos bien, la verdad que el equipo estuvo muy sólido, estuvo bien en ataque, estuvo con ganas, estuvo con actitud, así que creo que nos podemos ir tranquilos y contentos. ¿Los caballos respondieron muy bien? Sí, creo que sí, por suerte hay varios guardados para ahora aparecer desde Herningham, pero no, la verdad que la caballada funcionó muy bien y bueno, cuando ganás, todo funciona bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!